La Unidad de Análisis Financiero e Económico, entidad responsable de la recopilación de información, realización de reportes para la prevención y erradicación del lavado de activos, el pasado 8 de abril de 2022, emitió una resolución para eliminar el secreto profesional en el ejercicio del derecho. Profesionales en esta área señalan estar en desacuerdo ante esta resolución. Se trata un poco de confundir el derecho que tiene una persona como contribuyente natural o jurídico de hacer sus declaraciones, que es otra cosa, no tiene nada que ver dentro del derecho profesional y del secreto. Por ello, no soy de acuerdo. En la resolución suscrita por Carla Mera Proaño, directora general de esta unidad, se señala que todo abogado que intervenga en materia societaria y transacciones, incluso de bienes raíces, deberá reportar la actividad de sus clientes a esa instancia de control. Por ejemplo, en el derecho societario, indicare sobre qué acciones estamos actuando. Como que de pronto viene a aparecer esto para evitar quizá la fuga de impuestos, el no pago de aranceles, por ese lado. Cristian Guerrero, profesional ojano en libre ejercicio, señala que esta resolución que entraría en vigencia en seis meses afectaría a los profesionales. Por ello, a nivel nacional, se ha anunciado ya la demanda por parte de la Federación de Abogados de Inconstitucionalidad esta resolución. La UEFA tiene la obligación de remitir, si cree que tiene elementos que puedan conseguir un posible lavado de activos, a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado iniciará una investigación previa. Y esta investigación previa, básicamente le notifican a la persona que está siendo investigada, en este caso, nuestro cliente, que ha perdido totalmente la confianza y no acudirá de ninguna manera a nuestro patrocinador. Además, señala que con esta disposición, el abogado va a tener que incurrir en una serie de actividades que no le competen, como el control contable, financiero y otras actividades económicas de sus clientes. Es un tema técnico también, que tendrá que ser analizado temas puntables, temas de otras materias ajenas a nuestra experiencia. Para Mundo Visión, Carola Giga.